Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Macarena y hoy les voy a mostrar 14 libros que tengo que leer antes de que termine el año Pero primero les tengo que contar que este video está esponsoreado por Lectorati, la red social de lectores en español Entra a Lectorati y contanos que estás leyendo Ahora si les voy a empezar a mostrar los libros Quiero aclarar primero que estos libros que les voy a mostrar son compras mías, no son libros enviados de editoriales Esos son otros libros aparte que también deberían leer antes de que termine el año Pero solo les voy a mostrar los libros que me compré yo, que debería leer antes de que este año termine No puedo creer que ya es noviembre y el mes que viene es diciembre y ya se terminó todo un año Esta lista no está en ningún orden en particular Y el primero que les voy a mostrar es I am number four, The Pitacus Laure Creo que ya en unos videos atrás les dejé bien en claro que tengo que leer este libro antes de que termine el año Así que espero hacerlo y también conseguir los próximos libros de la saga Porque si voy a leer este libro necesito a los que siguen El segundo libro que debería terminar antes de que termine el año y espero hacerlo porque si no quedaría muy mal Es City of Heavenly Fire de Cassandra Clare, el último libro de la saga de Mortal Instruments Como pueden ver hace un par de semanas había empezado a leer este libro pero no sé qué pasó No sé qué pasó, tuve que dejarlo y empezar cualquier otro Creo que lo que pasaba era que iba muy lento Lo cual no sé si me molestó pero en ese momento necesitaba leer libros rápido Así que espero volver a leerlo pronto, supongo que cuando empiecen mis vacaciones voy a retomarlo Espero, sobre todo antes que termine el año Otro libro que debería leer y es una novedad de mi book haul de noviembre Bookshimmy Es Dorothy Must Die de Danielle Page Este libro lo vengo viendo desde marzo de este año casi Un poco antes también Y siempre me llamo la historia, siempre me llamo la historia No soy una fan del Mago de Oz Pero Dorothy Must Die es un libro que necesitaba leer Y al fin lo tengo, después de tanto tiempo esperando Lo compré en Book Outlet Y tengo que leerlo antes de que termine este año porque Tanto quejarme de que no podía leerlo porque no lo tenía todavía Ahora que lo tengo, lo debería leer Otro de los libros es Aristotle and Dante Discovered the Secrets of the Universe The Benjamin Avery Sands Creo que este libro fue el favorito de muchas personas el año pasado Yo lo compré en Enero de este año mientras que estaba en Nueva York Y siempre que, o sea, ya el título me llamo porque es Aristóteles y Dante Los nombres ya me llaman la atención Y no tuve la oportunidad de leerlo todavía No sé qué es lo que me pasa, que no lo leí todavía Pero espero hacerlo antes que termine el año porque Estoy muy segura de que es un libro que me va a encantar Y tengo muchas ganas de incluirlo en mis favoritos del 2014 Lo cual estoy segura que va a pasar Pero necesito leerlo, solo me falta leerlo Otro libro contemporáneo que debería leer Es Funger de Rainbow Rowell Este libro lo tengo desde Noviembre del año pasado Hace un año tengo este libro y todavía no lo leí Me siento una vergüenza de Funger Tengo este libro hace un montón y todavía no pude Sentarme a leerlo Recuerdo lo que había empezado Es más, ahí tiene Tiene una Tiene un bookmark Deben ser las primeras 20 páginas No leí nada Nada De este libro Y lo debería hacer porque Leí el enero en part de Rainbow Rowell Y me encantó Salvo por el final que hubo algo muy raro ahí Pero no importa, me gustó un montón Y estoy segura que este libro no me va a gustar O sea, no sé cuál es mi problema Que no leo este libro Otro libro que debería leer Tanta gente me lo recomendó Vi a tanta gente amar este libro Que creo que lo tengo que leer Desde que termine este año Y es Winger de Andrew Smith Todavía no lo leí Lo tengo hace fácil Cuatro, cinco meses Casi, no me acuerdo Debería haberme fijado Pero no sé Lo tengo hace bastante Y no lo leí todavía No Ups Estos dos libros Antes de mostrar los libros Les voy a confesar algo Antes no tenía muchas ganas de leer este libro Hasta que el tercer libro Salió este año Y fue como El personaje de ese libro Ah, estoy segura La voy a adorar Así que necesito leer los otros libros Para leer ese libro Y les estoy hablando de Cinder y Scarlet De Marisa Meyer Apenas salió Cress Este año fue como Necesito leer ese libro Y obviamente Necesito leer Cinder y Scarlet Primero Debería empezar ahora No Otro libro Que debería leer Porque todo el mundo Habla de él Es Forbidden De Tabita Susuma Creo que muy pocas personas No leyeron este libro todavía Y las personas que no lo leyeron Es porque Básicamente no quieren seguro Pero yo quiero leerlo Y no lo hago Y lo tengo Desde hace un par de meses Y no Lo Leo ¿Cuál es mi problema? No sé Ok, este libro Me siento muy culpable Por no leerlo todavía Pero no estoy muy segura Si me va a gustar Cuando lo lea Simplemente sé Que lo tengo que hacer Y lo tengo Hace ya un par de años Creo Un par de años Y es Una bacante imprevista De J.K. Rowling Como pueden ver Lo empecé Y vaya a saber uno En qué quedó Mientras que lo estaba leyendo Recuerdo que no entendía Ni Jota No entendía Nada de lo que estaba pasando Esperaba algo Muy diferente No esperaba un libro Político Esperaba más un Libro detectivesco Y no sé Tal vez Ya con mi mente Puesta en que El libro no se trata De lo que yo creía Que se iba a tratar Pueda pasarlo Un poco diferente Sé que Muchas personas A este libro No les gusta O es como un meh Y la verdad es que Tengo la sensación De que para mí También va a ser un poco meh Supongo también Que es porque es J.K. Rowling Y no quiero que me decepcione O sea No quiero Sentir decepción Por J.K. Rowling Porque amo Harry Potter Demasiado como para sentirme Decepcionada Por alguno de sus libros Otro libro que también Debería leer Y Debería hacerlo Porque A muchas personas Les gusta este libro Y tengo muchísimo miedo Que me lo spoileen Es The Unbecoming of Mara Dyer El primer libro De la trilogía De Mara Dyer Creo que leí Las dos primeras páginas De este libro Y me encantó Recuerdo lo mucho Me gustó Pero nunca lo Nunca seguí Porque Creo que Trate de leer este libro Hace un par de meses Y estaba muy ocupada Estaba yendo a la facultad Yendo al trabajo Estaba con otros libros Estaba muy ocupada Y quería dedicarle Tiempo Y mi dedicación Y mi concentración A este libro Y los últimos tres libros Son de una trilogía Shadow and Bone Seag and Storm Y Ruin and Rising De Lick Bardugo Tengo que leer estos libros Porque Antes de que alguien Cocija Spoilearme Todos estos libros Necesito leer Lo tengo que hacer por mí Porque sé que voy a amar esta serie No sé cuál es mi problema Tengo que leerlos Antes de que termine el año Y sí Esos fueron los 14 libros Que debería leer Antes de que termine el 2014 Díganme en los comentarios Con cuál debería empezar No se olviden de darle like Al video Si les gustó Y Nos vemos en el próximo Bye Sin spoilers No se permiten spoilers En este canal Sabo que sea yo La que diga el spoiler Ok Ok No se olviden de darle like Al libro No se olviden de darle like Al libro Obvio No se olviden de darle like